Toda la semana para arriba y para abajo con el partido este, que si tal, que si cual, que si estante quieto, que si ponte bien. Bienvenidos a la capital, bienvenidos a Madrid. Sí, estamos en el Estadio Metropolitano, escenario inmejorable para disfrutar de un duelo del Deporte Rey. A mi lado, el único e inigualable DJ Mario, encargado de los comentarios técnicos y en la narración, un servidor, Miguel Ángel. Hoy tenemos uno de esos platos que gustan a todos, el primer duelo de la fase de grupos de la UEFA Champions League. Veremos al Atlético de Madrid, que tratará de derrotar al Feyeno. Miguel Ángel, supongo que estarás de acuerdo con que hoy tenemos un claro favorito para pasar de ronda, de eso no hay duda. Pero ser favorito no te regala ningún gol, así que el equipo de casa no debería vender la piel del oso antes de cazarlo, más les vale mantener la concentración. Aguanta bien el balón. Koque. Turno de Griezmann. Javi Galán. Se quita de encima el peligro con esa entrada. ¿Qué partido crees que hará hoy Mario? Su rendimiento en los últimos tres partidos ha sido increíble Viene de hincharse a meter goles Por lo que su confianza está por las nubes Que se anden con ojo porque hoy querrá repetir sus actuaciones anteriores Demuestra su solidez con esa parada Rebota y sale por la línea de fondo La pone centradita desde la esquina Bien defendido ese córner Piecer Y la jugada pide que se centre ese balón Se ha paseado por el área sin que nadie pudiera conectar el remate Ojo que conduce el cuero hacia arriba Jiménez ¡Qué balón ha metido! El Atlético de Madrid está armando el ataque Puede romper el empate Sobre todo de muy cerca pero aún así se la ha parado Su colocación era buena y ha sabido hacer uso de sus reflejos ¡Bien! ¡Bien! Balón para Griezmann Con Griezmann Se pone en medio del disparo y desbarata el peligro Consigue rematar La saca pero hay segunda jugada Finaliza la secuencia de juego sin éxito Menuda intervención salvadora Miguel Ángel De no ser por ese paradón Ahora mismo tendrían que estar pensando en la remontada Después de esa gran parada tienen la posesión Buena posición para el centro Balón para Rodrigo de Pol Buscan un pase que les adelante en el marcador Bueno, pues al final lo ha cuajado la jugada Jiménez Puede centrar al área Javi Galán A volar por la banda el Atlético de Madrid Recupera teniendo ya la portería rival en mente Y apareció para acabar con el peligro Jiménez Quinten Timber La va a poner atrás Interviene en el momento justo Ojito que alguien puede rematar ese córner Finaliza la jugada sin premio alguno Deja atrás a su rival Buen robo de balón en campo propio Estefan Savic Turno de Griezmann Ojo al contragolpe porque van a dar con todo Pero consiguen cortar la jugada Se hacen con la bola Se acabaron los primeros 45 minutos aquí en el Metropolitano Se reanuda el partido en el Estadio Metropolitano De Paul Si la esconde de esa manera no le quitarán la pelota Balón para Rodrigo de Paul Me gusta ese pase Al muñeco y se va a la ocasión Pierden el control de la pelota Nahuel Molina La mueve bien el Atlético de Madrid Va con todo y roba el balón en zona peligrosa No deja pasar la pelota Bien defendido Gertroida Gertroida No la suelta Quiere crear una ocasión Se la juega pero sale victorioso con el balón Piefer Le piden que la ponga Construyen bien la jugada para ponerse por delante Y ahora que vuelve a demostrar su talento con ese paradón Desplazio en las filas del Atlético de Madrid Balón directo al centro del área Se quita de un problema pero ahora les toca defender el córner Buena idea con ese balón atrás Ahí la tiene Puede chutar Presión alta para hacerse con el balón Mario Hermoso Savic Este es Witzel Mario Hermoso A ver si sale algo de aquí Harman Pero se puede acabar peor una jugada Le ha salido desviadísimo Se dirige hacia la banda Se va a producir una sustitución Javi Galán Mario Hermoso Juega Rodrigo de Pol Quiere montar el ataque a ver qué hace ahora Morata Interviene Coque Resurrección Balón que sale despedido tras el bloqueo Balón que sale despedido tras el bloqueo Canco Y FA Hanco Últimos minutos y uno de los dos equipos parece decidido a romper el empate Tiki-taka, tiki-taka Segura los pases, están mareando al rival Ahí fuera de juego El gol no va a subir al marcador Unos centímetros más atrás Y ahora mismo estaríamos a Foncos gritando el gol Atención Aquí hay un cambio Javi Galán Mario Hermoso Esto se acaba, solo quedan 5 minutos más Nahuel Molina Buena oportunidad para colgarla Balón para Llorente Ojo que puede marcar Desvío, disparo muy prometedor Se nota que están muy metidos en el partido Pues está dentro, es gol Gol para ganar el partido Solo tienen que mantener el resultado Y aquí vemos repetido el gol En primer lugar, el pase atrás Ha sido perfecto Y Memphis ha aprovechado ese gran pase Y ha rematado a placer para anotarse el tanto Y nos ponemos 1 a 0 Y nos ponemos 1 a 0 2 minutos No sé cómo lo está protegiendo Pero lo está consiguiendo Gertroida Se acabó No han sido capaces de darle la vuelta a esto Y se llevan una derrota en la primera jornada Todavía pueden recuperarse Pero es cierto que empezar con derrota Nunca es plato de buen gusto Y siempre complica un poquito más las cosas Memphis ha protagonizado un partido excepcional Ha tenido un juego impecable Veremos si logra repetirlo en el siguiente Y aquí tenemos al héroe indiscutible del encuentro Estará contentísimo Después de haberle dado la victoria a su equipo con ese gol